Diles hola a los muchachos Hoy vamos a guardar Terdawn el juego con las físicas más realistas del mundo Pero es un modelo que te gusta, rapas y coches para destruir a Chuchu Charles Ahí está Carlos el Chuchu Se ve tan amigable como siempre Sonriendo, está de buenas Pero los que conocen el juego de Chuchu Charles Saben que no es tan amigable como se ve Te quiere dar abrazos, pero no de los buenos Te quiere dar abrazos de los que matan Vamos a empezar como siempre Como absolutamente todos los videos de Terdawn Un camioncito escolar Algo simple, algo normal Ya aprendió esto Ahí te voy, Carlitos Oh, oh, esperen, esperen, esperen Tengo miedo No, no aborten Oh my god Eso fue un fail No sabía que esperar Me puse nervioso Frené donde no tenía que frenar Dudé Y dudar es lo peor que puedes hacer Ahora sí, sin miedo Vamos a brincar hacia él Ok, ya abrió los brazos Las patas No son brazos, son patas Oh, ok, oigan Uy Ok, no nos dio Le dimos en la cholla A ver, vamos a acercarnos ahí Le rompimos la chimenea al Chuchu Charles Vean Lo siento, Chuchu Lo siento, Chuchu Vean nada más esa cara Si esa cara no es la cosa más fea del mundo Yo no sé que es feo Es de esas personas que solo su mamá le dice que es bonito Pero en realidad, aceptemoslo No es tan bonito Ok, a ver Vamos a agarrar otro coche Una Monster Truck Una Monster Truck ¿Por qué? ¿Por qué no? Esta Monster Truck Normalita Ok, ahí te voy Ahí te voy, Chuchu Charles Vamos con Tocho Vamos con Tocho Oh, oigan Oh my god Nos metimos a Estamos adentro Estamos a Oh my god Demasiado fuerte Ok Ok Oh, le volé la patita Para empezar Siento que está bien nube El Chuchu Charles Porque no nos ha dado ni un guamazo Y para segundiar Creo que Pues es un arácnido Las arañas tienen ocho patas Allá le rompimos uno Siento que si le rompemos los otros tres Tal vez lo colapsamos Vamos a brincar otra vez No nos ha dado ni un golpe Está súper nube Ahí te voy El Chuchu Carlos Ahí voy Oh no No, no Otra vez no nos dio Oh, si se rompe de aquí también ¿Vean esto? Creo que este va a ser el video más corto De De Tardown que hacemos Porque como lo estoy viendo muchachos No se ve No se ve que vaya a aguantar A ver, vamos a agarrar este tanque de propano Con el tanque de propano Hay que tener cuidado con estos Porque ya saben Que pueden explotar Muy, pero muy duro Ahí te voy, Carlangas Ahí te voy, Carlitos Muere Muere No Oh my god Me sacó Ok 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 ¿Saben qué? ¿Saben qué? Lo acepto, lo acepto Está bien Ni me voy a enojar Porque ya hayas fallado muchos tiros Digamos que le dimos chance Digamos que le dimos chance en esa Sigue dando miedo Me sigue dando miedo su cara, eh Véanlo Creo que este es el camión de Cars, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llama Es el de Sí es el de Cars, definitivamente A ver Vamos con el de Cars A ver, en la cholla Le quiero dar en la cara No Oh Oh my god Lo estamos Estamos adentro de Chuchu Charles Oh my god Le vamos a tirar la pata Uy, casi de Ok Ok, valimos Sí Nos intentó Adiós Adiós a tu manita Lo siento Ok Tiene ocho patas Así que no me siento tan mal Solo le hemos tronado una Pero Pero pobrecito Chuchu Charles A ver, muchachos Vamos a Le quiero dar un guabazo En la cholla En la cara Punto de vista Vas a darle un guabazo En la cholla Al Chuchu Charles Ahí te voy, Chuchu Ahí te voy Vamos a ponerlo en cámara lenta Bobby No No veo nada No veo nada Oh no, creo que Creo que esto no es bueno No veo absolutamente nada, muchachos No sé si le dimos No sé qué está pasando Oh my Creo que lo atravesamos Oh, sí, lo atravesamos La verdad No les voy a mentir No tengo idea de qué pasó Solamente estaba volando Vean estos dientes Oigan Tienen profundidad Estos dientes Me da un poco de miedo estar aquí Pero vean Tienen profundidad Ya, le quiero dar en la cara Por favor Necesitamos no ir tan rápido Vamos a agarrar este Tenemos que No salir volando tan rápido A la cara A la cara A la cara Hay que apuntar Ahí te voy, Chuchu No Oh my god El problema con Chuchu Charles Es que tiene los brazos muy delgaditos Entonces le cuesta trabajo darnos Pero cuando nos da Vaya que nos da unos buenos guamazos, eh La bola de pico siempre es una buena opción Veanla Gira, gira Y sigue girando Es un poco difícil de manejar Porque pierdo el equilibrio Pero vamos a llevarla Siento que lo podemos dejar sin dientes Al Chuchu Charles Entonces Vamos a apuntar bien Con cuidado Y hay que calcular El problema es que yo no controlo cuando giro Solamente sigue girando Y girando Y girando Entonces Pues vamos a brincar Le vamos a dar Ahí te voy Oh No Oh Le acabo de tirar un brazo con la bola Lo siento, Chuchu Eres la cosa más blandengue Que existe en este mundo, Chuchu Y le dimos en la cholla también No Vamos a ponerle una lagrimita Es que estás feo Y ya te golpeé Y ya le tiré un brazo además Es que no aguanta nada el Chuchu Charles Yo solamente se puede defender del lado derecho Pobrecito Pobrecito Muchachos, esto va a ser rápido Rápido y sin dolor Tal vez con un poco de dolor Tal vez con un poco de dolor Pero no para nosotros Sino para Chuchu Charles Vamos a darle con el coche de Hot Dogs Ahí te voy Chuchu Lo siento pero tienes que morir Oh Oh my god Me está acumulando hasta la estratosfera Vean, es lo que les digo Casi nunca A ver, vamos a ver cuánto nos tardamos en caer Estoy en el cielo Palomas blancas vuelan raso No sé Ya no veo nada Ya no veo nada Literal estoy en el cielo Todo es blanco Ah, oh no Estoy cayendo Ya estoy cayendo rápido Oh my god Ok Eso fue emocionante Eso fue emocionante Me gustó salir volando No lo quiero destruir tan rápido Tenemos que encontrar alguna manera creativa de destruirlo ¿Saben? Vamos a darle otro babazo Ahí te voy Directo a tu carita Ahí está Ya, directo, directo Oh Oh my Oigan, eso sí lo atravesó directo en la frente Véanlo Pobrecito Chuchu Charles Siento que lo estoy Es que está, está debilísimo Es el más débil contra el que he jugado, creo No me acuerdo que otro estaba débil Pero siento que ninguno como este Todavía nos falta destruir seis piernas Tal vez, sí Me estoy confiando Definitivamente me estoy confiando ¿Saben qué muchachos? Basta de juegos Vamos a darle con esto Vamos a intentar Soy un babazo Ya destruí el pobre emoji Oh my god Ok, por suerte tenemos dos Hay que, es que hay que manejarlo Este de verdad que hay que manejarlo con cuidado Un paso, un falso y todo sale mal A ver, este es el plan Vamos a poner una rampa No le quiero dar en la cholla No le quiero dar en la cholla Porque pobrecito Vamos a dejarlo tener cara un momento Entonces voy a poner una rampa un poco más alta Y el chiste es destruir el vagón Vamos a poner el brinco mediano Y vamos a intentar En vez de darle directo en la cara No la puse bien Oh no Soy un baboso Y ya no se puede mover No me digan esto No, se quedó ahí trabada No, 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 no A ver, vamos a poner otra Backbreaker ¿Qué es esto? Oh Esperen, ¿esto es nuevo? Esperen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es nuevo Esto es nuevo Oh, es para hacer loops Ok, esto no va a funcionar de nada Pero lo quiero poner Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo con un coche rápido Con el Lamborghini rosa A ver, ¿nos va a sacar volando hacia atrás? Vamos a intentarlo Oh Oh my god Eso me gusta, ¿eh? Si pongo cámara lenta Y utilizo A ver, podemos Si apuntamos bien Podemos darle Imagínense que le doy Si le alcanzo a dar a Chuchuchares, muchachos Se tienen que suscribir todos Si le doy Se tienen que suscribir Y le tienen que darle Mi mejor brinco Hasta la fecha, muchachos Soy un artista Soy un artista De los brincos Red Bull Patrocíname X Games Patrocíname ¿Vieron ese brinco? Ese va a ser mi legado Ese es mi legado Para el fin de los tiempos A ver Vamos a intentar hacer ese brinco Que hicimos con el Lamborghini Pero con el coche alemán Con el tanque explosivo alemán Probablemente Seguro 99% de probabilidades De que voy a fallar Pero ¿saben qué? El mundo es de los que se arriesgan Vamos a intentarlo Nada puede salir mal Venga Venga, Wilco Venga Ok Ok No voy a mentir Ya me lo esperaba Tal vez se puede lograr La esperanza muera el último, muchachos Venga Con todo, con todo, Wilco ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¿What? Oigan, pero ¿cómo lo logré con el... ¿Cómo lo logré con el Lamborghini? Quiero ver la repetición Cuando acabe de grabar Porque no entiendo cómo... ¿Cómo lo logré? Sí Pues claro, estoy saliendo al revés A ver Tal vez la Monster Truck Tal vez la Monster Truck Lo logre Venga Venga Sí, sí, sí Esta es la buena Esta es la buena Pero no hay manera Es que no hay manera Oh, tal vez con esta así Sí, sí, sí Ah, mira Volteamos así Esperen Creo que esta es la buena Creo que esta... No veo nada Pero vamos a acelerar Creo que estamos viendo Hacia Chuchu Charles Cámara lenta Sí, 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 sí Y aceleramos Ahorita voy a acelerar ¡Acelera Wilco! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Lo he logrado de nuevo! ¡Lo he logrado de nuevo! No, choqué ¡No! Se cerró Que no juna el pánico Lo puedo volver a abrir Lo guardé Lo guardé antes de... Déjenmelo abrir otra vez El juego crasheó Pero por suerte Lo había grabado Lo había guardado justo antes Entonces Seguimos bien Por cierto Antes de que se me olvide Cuatro tarjetitas Se me había olvidado hacerlo Pero Estas cuatro tarjetitas de Robux Van a estar escondidas A través del video Así que Pues búsquenlas bien Y los que los encuentren Te dan Robuxitos gratis Ya se la saben Ya lo saben todos Dicho eso A ver Suficiente de la rampa De la muerte ¿Qué pasa si ponemos una Y luego al lado otra? ¿Podríamos hacer un loop? Brincamos de allá Hacia allá Giramos Y vamos a salir Y vamos a caer en chuchu Sí, idea Idea a nivel dios Vamos a agarrar el tanque Vamos a volar con el tanque Y vamos a hacer un 180 Y en el aire No scope Vamos a disparar Y le vamos a tronar a la cholla Venga Vamos con todo Vamos con todo Al infinito No No No, 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 no Oh my god No Ok, fallé, fallé, fallé Estoy rompiendo Esto es malo Esto es malo Estoy rompiendo la mitad de mis No No Oh my god Les juro que no es a propósito Pero es que Está difícil manejar un tanque No cualquiera maneja un tanque ¿Ok? Estamos alineados Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Oh Vamos a No, no, no Dispara Oh Vean esto Vamos a disparar desde aquí Oh No Si le di Vamos a disparar otra vez Cámara lenta, cámara lenta Ahí está Ah, se está a encargar Se está a encargar Oh my god, muchachos Este creo que es el nuevo mejor tiro de la vida, eh Dispara, dispara Se está a encargar, es el problema Ok, ya Ya fuimos Ya fuimos Ah, alguien dejó en los comentarios Kamikaze Y al kamikaze ponerle Eh C4 Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Por cierto Si estás viendo este video Y tienes ideas para destruir Al siguiente mod de Terdom Dejalo en los comentarios Y si es una buena idea Probablemente la voy a hacer En alguno de los siguientes videos Esta fue la idea de alguien No sé de quién Pero, eh Vamos a hacerlo Un kamikaze Lleno de C4 Y cuando choquemos La C4 va a explotar Esta es nuestra rampa Esta es nuestra rampa de despegue Eh, tienes ideas brillantes Wilco A ver Tenemos que ponerle C4 otra vez Porque, eh No soy tan inteligente Ahí está C4 C4 por lo que quiero Ok, ahora sí Eso, eso Directo a su cara Y K Creo que le volamos la cholla Creo que le volamos la cholla Más de lo que es Oh my god Oigan, creo que esa es una nueva técnica Prohibida, eh Creo que tenemos que agregar esto A la lista de técnicas prohibidas Vamos a ver qué daño hicimos Oh my god Se le cayó un brazo Ok, definitivamente Es una nueva técnica Siento que la La explosión La fuerza de la De expansión De la explosión Hizo que se le cayera ese brazo Y vean Le tronamos la mitad Ok, definitivamente La catapulta Con rocas y C4 Técnica prohibida Y el kamikaze con C4 Definitivamente Técnica prohibida Llevamos tres patitas de ocho Así que todavía quedan Cinco patas por tirar Tenemos que ponernos Manos a la obra Ya por lo menos No tiene cara el chuchu Charles Pero necesitamos ponernos pilas A ver Siento que Siento que ya O sea, ya Tenemos que Tenemos que destruirlo Pero ya Las patas de atrás Son las que Las que siento que es buena idea Tirarle A ver El problema es que ya hay En el de rampas Y cosas que estorban Y ya ni siquiera puedo hacer Un brinco directo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Eso, eso Ok Pésimo brinco, huenco A ver ¿Podemos deshacernos de esta? Sí Ok, eso fue más fácil De lo que esperaba Probablemente si ves mis videos Ya te habías dado cuenta Pero a veces no soy tan listo ¿Saben qué, muchachos? Necesito traer un amigo A ver T-Rex Haz lo tuyo Destruye a chuchu Charles Me voy a poner aquí arriba Ven por mí Sí ¡Véanlo! Ven por mí Ven por mí Ven por mí T-Rex Aquí arriba Aquí estoy Lo siento chuchu Charles Se tenía que hacer y se hizo Como que no es muy listo el T-Rex La verdad, ¿eh? ¿Ya se murió? Ok De pronto decidió que ya no quería jugar conmigo Y se murió A ver, muchachos Para matar a una araña Necesitas usar fuego Vamos a ver si es incendiable La vagón Oh, sí Creo que sí se quema No, no hemos encontrado su punto débil No Necesitamos una solución Una solución real Vamos a llevarle un camión Lleno de C4 Un camioncito retacado de C4 Que puede salir mal Brincamos Tenemos que llegar a sus patas A ver, con cuidado No, ahí está Ahí está, ahí está Eso, eso, eso Ahora sí Cámara lenta Vamos a explotar Vamos a explotar Por favor, que esto le tire por lo menos una pata Pedimos una patita Pedimos dos patitas Es que tiene demasiadas patas Sí me confié, ¿eh? Sí pensé que Que chuchu Charles era la cosa más blandengue del mundo Y ahora resulta que no está tan blandengue como que hay Uy, a ver Oh my god A ver Ok, me morí Ok, ya no tiene cara Ya no tiene cara Pero el problema es que todavía tiene patas Todavía tiene patas este hombre A ver A ver, ¿saben qué? Nadie vio nada por aquí Esto Ups Ups Yo no vi nada Yo no vi cómo sucedió eso Ya solo quedan un, dos, cuatro patas El problema es que está más grande de lo que pensé Está más grande de lo que pensé Y me estoy poniendo nervioso Vamos a Kamikaze a las patas, ya Ya, solución final, muchachos Necesitamos ya A las patitas No me importa la vida Ok Ok, eso no le tiró una Vamos, vamos con otro kamikaze Por Japón, muchachos Por Japón Ahí voy a la otra pata Ahí, justo, justo donde En la rodilla Es que necesitamos eso Ataques concentrados Justo donde tienen que ser Solamente con que le tiremos dos patas más Utilizando kamikazes Y todo va a estar bien A ver Venga, venga, venga ¡Ah! ¡No, me pegó! ¡Oh! ¡Me recuperé! Ok, no me recuperé Oigan, nos pegó en el aire Nos pegó en el aire Vamos otra vez Ok, ya se está Solo le queda una pata con la que se defiende Y justo nos pegó Ahí te voy, Charles Es que no le atinó Uy, ahí se está quemando Ahí se está quemando Último, último Por Japón, muchachos Ahí, ahí En la rodilla En la rodilla En la rodilla Eso Tiro perfecto, señores Ya le tiramos todas las patas de este lado Se está quemando Está en sus últimas Está en sus... Vean nada más lo que hemos hecho con él Todavía tiene el T-Rex ahí Solo queda esa pata Si tiramos esta pata Que por cierto Está agarrada por como dos pixeles Vamos a ganar El problema es que está justo atrás de esta Su última pata que se mueve Y lo defiende Está difícil darle ahí Está difícil darle ahí Pero ¿saben qué? Creo que se puede lograr, muchachos Vamos a hacerlo con estilo Vamos a hacerlo con una silla de ruedas Esta es la elegida La muerte, así como ven la calaca Va a ser la muerte La muerte de Chuchu Charles Venga Probablemente voy a fallar Pero hay que intentarlo No No, voy a fallar Voy a fallar Oh no, seguimos vivos Seguimos vivos Si caemos y sobrevivimos Lo podemos... Lo podemos... Sí, 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 sí Seguimos vivos Vamos lentamente Y le rompemos la pata por abajo Y una vez que le rompamos esa patita Se tiene que caer todo Venga Solo acelera Ahí está Esto es lo que tenemos que hacer Venga ¡Ah! Vean eso Oigan, está haciendo ruidos raros El Chuchu Charles ¿Escuchan eso? O es mi imaginación Estábamos a punto de destruirlo Y destruyó Nos destruyó Y vean esto Oye Y cuando brincamos Vean Hace sonidos raros Está haciendo sonidos raros El Chuchu Charles Vean Está haciendo sonidos... Ok, ok Esto se está poniendo raro Está haciendo sonidos de tren Como que está... Es como cuando... Cuando está... Cuando un animal está a punto de morir Y hace sonidos extraños Ahí te voy Ahí te voy Chuchu ¿Qué está pasando? No entiendo Muchachos Muchachos Está haciendo ruidos Me estoy moviendo todo raro Siento que... Siento que está sacando el fuego El Chuchu Charles A ver Es que creo que tiene algún tipo de poder raro especial Vean Explotó todos los coches Está haciendo ruidos Le tenemos que tirar su patita Le tiramos... Tenemos que tirar su patita Cueste lo que cueste ¿What? ¿Por qué empezó a hacer eso? Llevaba todo el juego sin hacer nada Y de pronto se está poniendo agresivo Es que no puedo controlar los coches Como que hace ese ruido Y una vez que... Una vez que hace ese ruido Ya no puedo controlar el coche en el que estoy A ver Como que los... No sé qué hace A ver Ahí voy bien Ahí voy bien Oh no ¿Saben qué? Necesitamos un kamikaze Un último kamikaze Espero que funcione Ahí te voy Chuchu No me puedo mover Vean No me puedo mover ¿What? No entiendo qué está haciendo No entiendo qué está haciendo ¡Oh! Se está cayendo Se está colapsando Muchachos No hice nada Pero se está colapsando ¡Oh! Está llorando Adiós Carlos Adiós Carlos Adiós licenciado Carlos Siento que tal vez Con la silla de ruedas Si le hicimos daño Y después no sé No entiendo No entiendo Pero se está colapsando muchachos ¡Ya vete por favor! Ya 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 está explotando Ya está explotando 1800 años más tarde Si se cierra mi compu Chuchu Charles ganó Si no Si aguanta como un segundo más Creo que ya eh Creo que ya ganamos No pide mucho muchachos Solamente que mi compu no explote Y vencer a Chuchu ¡Oh! Creo que lo logramos ¡Creo que lo logramos! A ver Vamos a ver ¡Oh! Muchachos Oficialmente ya solo quedan sus patitas Esa cosa sigue girando sola Está el T-Rex Muchachos Como de costumbre No estoy seguro Ni cómo fue que lo vencimos Tal vez fue la explosión De uno de los kamikazes Tal vez fue la... No sé qué pasó Pero como siempre digo Si tienes buena suerte No dudes de tu suerte Solo acéptalo como es Lo importante es que lo vencimos Creo que este es un buen momento Para dejar el video Si les gustó Por favor no se denle a like Y nos vemos ¡Gracias! Bye